Hola chicos, buenas noches. Bueno, les cuento, bueno, en realidad les pregunto, ¿ustedes alguna vez se preguntaron de dónde viene su familia? ¿Quiénes son sus antepasados? ¿Su árbol genealógico? En algún momento se preguntaron eso y que no sepan cómo investigar. ¿Cómo hacerlo? Bueno, tengo una propuesta para ustedes y por eso nos vinimos al stand de FamilySearch y Manu nos va a comentar acerca de qué se trata y cómo nosotros podemos encontrar nuestro árbol genealógico. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, te cuento un poquitito qué es FamilySearch, te cuento un poquitito cómo puede acercarse, cómo poder conocer un poco más, ¿no? Bueno, FamilySearch es una organización sin fines de lucro que se dedica a preservar y a difundir información relevante para la historia genealógica, la historia familiar, la historia genealógica de cada persona. Algo súper interesante de FamilySearch es que fue creada en 1894. Un montón. Sí, un montón. Tampoco por cumplir 130 años de esta organización a nivel mundial. Entonces, hay muchísima información. Tiene 15 mil millones de archivos cargados. Y lo que nosotros hacemos acá en el stand es ayudarles a las personas a poder empezar, ¿no? Creando su árbol genealógico, poniendo su nombre, poniendo los datos de sus abuelos. Ya si tienen bisabuelos, sus padres y sus abuelos. Hasta ahí es más o menos lo que cada persona puede cargar. Y entonces, lo interesante es cuando se empieza a conectar con otros árboles genealógicos. Sí, consultor. Ya que estamos acá, ya que podemos ver, tenemos una pantalla. ¿Podemos buscar el apellido de una de nuestras conductoras? Sí, claro que sí. Lo que hacemos acá también es buscar el apellido, buscar qué significa, de dónde viene, ¿no? Y a ver cuántos archivos hay en FamilySearch con ese apellido. Bueno, yo te voy a decir el nombre de una de las conductoras. Igual tengo el machetito, disculpen, porque, perdón, Rosy y Chevrolet, pero es muy difícil tu apellido. Lo tengo que decir. Sí, es difícil. ¿Vamos a hacerlo? Yo lo iba a escribir en criollo, pero después me ibas a terminar matando y prefiero hacerlo bien. A ver, te digo. S-C-H, dale. S-C-H-E-U-E-R-L-E-I-N. Muy bien, Rosy. ¿Está chequeado? Está chequeado. Vamos a ver, entonces. A ver, vamos a buscar el árbol genealógico. Con permiso, Rosy, no te pedí permiso, pero bueno, nosotros igual te vamos a buscar. Adelante, adelante. Bueno, mirá. ¿Qué podemos ver acá en pantalla? Bueno, podemos ver que en Alemania tenemos 142 personas en árboles familiares, ¿sí? En Estados Unidos, 35 con este apellido y en Dinamarca, 10. Así que lo más probable es que provenga de Dinamarca, Alemania. Y por ejemplo, si yo quiero buscar otro apellido de las otras conductoras, a ver, permiso, Raquel. Sí. Ahora te pido permiso, no sé, por ahí después me dicen no. Ahora sabemos por qué le gusta tanto la cerveza. Este apellido tendrá el 300.000 alemanes. El 379.125 archivos con ese apellido, ¿sí? Así que... Ahora sí podemos notar por qué a la conductora le gusta tanto, tanto la cerveza. A ver, vamos a buscar ahora de Raquel Machón. Bueno. Dale, me encanta. Sí, en las venas le corre la cerveza. ¿Será que tiene sangre o tiene cerveza esa chica? No. Tanto, sí, no. A ver, de Raquel Machón. A ver. A ver. Igual te vas a encontrar. 700 archivos de Inglaterra, 340 personas de Jersey y 260 en Francia. 600.000 archivos, 623.000 archivos con ese apellido, ¿sí? Tengo los dos apellidos franceses. Con ese apellido, sí, sí. Ah, pará, pero decíle el otro. ¿Cómo es? ¿Cómo es el otro? Se puede combinar Machón Badie con B larga y E al final. Badie. A ver. ¿Pero juntos? A ver, vamos a buscar entonces. No, no, no. Machón Badie. ¿Machón? Ah, sí. ¿Cómo es el otro? Badie. Badie. Dale. B larga. Perdón, a ver. Machón. Así escribe, ¿no? Ay, a ver. ¿Sí? Badie con B larga. Badie con B. B larga A. Doble D. D y E. B, A, D, I, E. Ahí está. Casi como suena Badie. 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 ¿Cómo sería Badie? Permiso. A ver. Buscar. A ver, vamos a ver. Ahí ya me aparecen mucho menos porque al ser más cercana al dato que me das, aparecen menos. Porque dice que hay ocho registros de Machón Badie. Mirá. Ya. Pero también, al ser menos registros, también puede tener más coincidencia con sus familias. Claro. Ay, me encanta esto. Y Ramírez era acá. Y bueno, dice que es probable que haces más información, pero ahí ya tendrías que crearte un perfil, ¿viste? Que justamente es lo que nosotros estamos haciendo en la otra parte, digamos, de la carpa, donde estamos creando las cuentas para que vos puedas cargar tu información y de ahí ver qué más tiene FamilySearch para ofrecerla. Vamos a buscar el último, que es Ramírez, pero para que mi conductor no se sienta mal. Claro. No se sienta tocado de que solo las dos mujeres después nada. Se puede buscar si hay una herencia por ahí. Después nos quebran y nunca más salimos en vivo. Sí, después preferencias. Después dice el conductor, no, 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 esa chica no sale más. Es interesante porque acá sí ya te aparece el significado del apellido. Que dice en español, Ramírez forma patronímica del nombre propio Ramiro, compuesto por los elementos germánicos Rajín, Consejo, más Mari, Meri, que es fama. Ah, fama. Bueno, amigo, con razón. Ya tu apellido lo decía, que eras famoso. Claro. En México tenés 275 mil, en Colombia 30 mil y en Chile 18 mil. Todo acá cerquita. Mirá. Y 28 millones de archivos con el apellido Ramírez. 8 millones. Perfecto. Manu, contanos cómo nosotros podemos buscar, si por ejemplo, no tenemos la posibilidad de venir acá a la fiesta, ¿cómo podemos encontrarlos? Googleando familysearch.org, así que familysearch.org y ahí, bueno, podés tanto crearte una cuenta, descargarte también la aplicación y también podés encontrar centros de FamilySearch, los más cercanos a tu bar, donde podés acercarte y hay varios, acá en la provincia tenemos en posadas y próximamente acá no verá, así que también te van a poder acercar. Perfecto, chicos, bueno, yo sigo buscando acá mi árbol genealógico, yo los dejo, acá ya me interesó, quiero saber de dónde vengo, igual ya sé de dónde vengo, pero por ahí encuentro algunos familiares más.